Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas, tus pasos andras Que este amor es inútil, comprendes Porque con el tiempo, nos ha de olvidar Camina y camina, sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomar dolor Y si la jornada te clava a ferir Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino, sufrir y llorar Tu ves que es en vano, querer a un cariño Honrarlo y quererlo, ser suyo no más Cuando menos piensas, te brinda el olvido De tu enamorado, solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino, sufrir y llorar Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Corazón ya rendido, no vuelvas a amar